El Centro de Atención de Menores Fronterizo, Lilia Orizaga, declaró que hasta el día de hoy son 60 niños los que se encuentran en la espera de sus familiares para que puedan regresar a su ciudad de origen. Mira, al momento estamos cerrando con 60 niños, todavía nos faltan dos días más, ¿verdad? Pero hasta el momento llevamos 60 niños. Los niños ingresan por título de migración, compañía del grupo Beta, y se reciben en el CAMER. Se hace la entrevista, se le llama al familiar y el familiar viene a recogerlos al niño al instituto. Dos días aproximadamente. Tenemos ahorita un caso que es un niño de Chihuahua, que el niño lleva cinco días, porque el tío que viene a recogerlo, con la autorización de la mamá, está con los documentos que tiene que traer todo el documento completo. Acta de nacimiento, credencial de lector, carta de autorización de la madre, identificación de la madre de los dos.